Buenas amigos, vamos a hablar de un nuevo código de avería, el 125, de nuestra caldera de Baxi Roca, Novanos Platinum, digo bien. Bueno, este código, el 125, ¿por qué no sale? Bueno, el detector de temperatura, el sensor de temperatura, mejor dicho, está viendo o detectando, valga la redundancia, que no hay circulación en la caldera. ¿Por qué no hay circulación? Vamos a ver si está agarrotado el circulador. Si hace tiempo que no se usa la caldera y estuvo desenchufada, pues no ha entrado el ciclo, que entra de vez en cuando para que la caldera o el circulador gire y no se quede agarrado, no se quede bloqueado. Pues si hace tiempo que no se usa y estaba desenchufada, puede estar pasándonos eso. Vamos a ver que la placa electrónica esté mandando señal al circulador. Vamos a mirar el condensador, incluso antes de cambiar un circulador entero, pues mejor, es más baratito el condensador que el circulador. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos está pasando. Ya sea el circulador que sea, Grunfos, Salson, Willow, vamos a ver por qué no gira. ¿Vale, amigo? ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!